Hola a todos, hoy os voy a explicar el robot de China. Es como una especie de robot, tiene los ojos rojos y tiene aquí como el puño con aquí un rayo. Lo bueno que tiene es que en la cola esta se puede mover muy bien y todo. Y lo malo que tiene es de que la cola la usábamos para jugar y se rompió esta parte. Entonces la tuvimos que cambiar por una de Lego. La cola pesa mucho y si la pones en una posición un poco rara se puede caer. Bueno, ya está. Darle like y suscribiros. ¡Suscríbete al canal!